El presidente de la República, Rodrigo Chávez, así como magistrados, compañeros y también familiares del exdirector del OIJ, Walter Espinosa, le dieron el último adiós en un homenaje en el edificio del OIJ en San José. Con una emotiva despedida, esta mañana se dio el último adiós del director del OIJ, Walter Espinosa, en un homenaje donde asistieron sus compañeros, familiares, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, magistrados y más. Es muy duro, especialmente para su familia, pero para el país ver una muerte súbita de una persona que tiene un puesto de alta responsabilidad y muchísimo estrés también. Entonces simplemente vine a dar el respeto que merece el Poder Judicial, pero que obviamente sobre toda la familia. Muchas gracias. El Poder Judicial, como diríamos, está golpeado. El país siento que ha perdido a una de las personas más importantes en este combate de la corrupción. Yo siempre le conocí como una persona buena, bien intencionada y como un profesional comprometido con su trabajo, un funcionario responsable y, bueno, yo diría inteligente y diligente. Randall Zúñiga será quien tome el puesto de don Walter Espinosa, tomando como enseñanza la grandiosa labor que hizo el jerarca. Es una persona extraordinaria, de manera excepcional, una persona íntegra, una persona proba, que él luchaba en contra de la injusticia, buscaba siempre el bienestar del colectivo. Esos son recuerdos que yo voy a atesorar mucho. Me voy a extrañar las charlas que tenía con él todos los días, porque hablábamos de temas de diversa índole nacional. Entre sirenas, aplausos, el cuerpo de don Walter abandonó las instalaciones del OIJ para salir en una caravana rumbo a la funeraria de San Rafael de Heredia. Familiares y amigos lamentan la pérdida de un gran ser humano. Me dijo, sus palabras últimas fueron, sotico, no le pierda la esperanza al team. Y, bueno, no sabía yo que esa era la última conversación con Walter. Como le digo, un viejo amigo, alguien que siempre me respaldó en momentos que estuve en el ministerio. Yo realmente siento mucho dolor y mucha tristeza por la partida de él. A las dos de la tarde se efectuará su funeral. Don Walter falleció de causas naturales a los 54 años de edad. Desde la familia de Multimedios externamos nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros del sistema judicial. Le informó Mónica Hidalgo. Noticias Telediario. No, 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 no ¡Gracias!